Buenas tardes, habitantes del País de los Jóvenes, mi nombre es Rodrigo Ardón, vengo a presentarles nuestro proyecto de gimnasio. Somos un gimnasio al aire libre, que nos enfocamos en los programas de calistenia y street workout. La calistenia es un ejercicio físico que se realiza básicamente con tu propio peso, no tenemos equipamiento, ni máquinas de correr, ni nada de eso, al contrario, somos un gimnasio que se especializa en los programas de calistenia. Mi nombre es Sebastián Retana, como promesa para nuestros clientes, no somos el típico gimnasio o centro fitness, cuando creamos bars lo hicimos con nuestras metas claras, somos una idea totalmente nueva en Guatemala, todo lo que hacemos es con el fin de que usted goce y luzca de una excelente salud, contaremos con un espacio entre 15 y 20 personas y con personal certificado y capacitado para las mismas. Lo importante de la calistenia es de que no estamos usando pesas, estamos usando nuestro propio cuerpo, nuestro propio peso corporal, entonces es una forma mucho más sana de poder ejercitarse, no corre el riesgo de lastimarse de ninguna manera, tenemos instructores altamente calificados, entonces es una forma mucho más sana de poder ejercitarse y a precios muchísimo más accesibles que otros establecimientos. Tenemos un rango de edad de 14 años en adelante, básicamente lo hacemos de esta manera, ya que para los niños puede ser muy difícil el hacer este entrenamiento, pero definitivamente cualquier tipo de persona puede venir a entrenar con nosotros, ya sea como lo había mencionado antes, por rango de edad o por peso corporal. Nosotros vamos a tener horarios bastante flexibles para todo el público, iniciamos con un horario desde las 6 de la mañana hasta 8 de la noche, de lunes a sábado, domingos todavía estamos en espera a ver si confirmamos el horario bien bien, pero por el momento son los horarios que son bastante flexibles para todo el público. En resumen, nosotros aquí en Bars estamos enfocados en la calistenia, que es un estilo de ejercicio único y novedoso para Guatemala, vamos a estar trabajando con equipo y instalaciones de alto nivel y con un ambiente bastante agradable para toda la familia y para todas las edades, así que los invitamos a ejercitarse con nosotros aquí en Bars y en el Gatorade Arena de una forma saludable y única. Bueno, para todos los que nos quieran contactar vamos a estar en Facebook como Bars Guatemala, ahí vamos a tener nuestros precios, horarios y para todo el que quiera probar la calistenia son bienvenidos, los invitamos.